Sí, bueno, nosotros al tener una fase 5, como se llama el distanciamiento social y la actividad al aire libre, nos pasa eso, ¿no? Tener aglomeración de jóvenes, por ejemplo, usted va a las plazoletas, en los lugares verdes, tenemos muchísima influencia de jóvenes que se reúnen a pasar el momento. Las plazas también están últimamente muy colmadas de gente. Obviamente, lógicamente tendremos que empezar a hacer un trabajo por ahí más que nada de concientización, evitar las reuniones, evitar el aglomeramiento, más que nada, si bien están establecidas por ahí las reuniones al aire libre hasta 10 personas, se ven mucho más de esa cantidad por ahí reunido. Entonces, esto me permite a mí avanzar con el tema del reclutamiento del personal que tengo en otros lugares para traerlo a la ciudad de Esquiel para poder trabajar en esta cuestión y evitar más que nada, contribuir a lo que es el distanciamiento social que es lo que se busca en esta cuestión. Ya esta semana próxima estamos realizando un movimiento estratégico de personal, si bien solo veo que estábamos trabajando con personal en la zona del paralelo, que reforzábamos acá de Esquiel con 10 efectivos todas las semanas desde que se inició la pandemia, eso ha generado todo un desgaste, un desgaste del personal y lógicamente necesitamos readecuar por ahí o reasignar algunas funciones, entonces ese personal ya no va a ser destinado a la zona del paralelo, pero se va a utilizar como una especie de plan B para acá, para tenerlo en Esquiel por cualquier eventualidad que nos llegue a ocurrir y evitar que en el eventual contagio o en el eventual aislamiento de algún turno, de alguna comisaría, nosotros tener esos efectivos dispuestos para salir enseguida a suplir esas falencias que tengamos.